Vamos a resolver esto de diferentes maneras, tratando de repasar las propiedades fundamentales de la aritmética, el álgebra. Ahora, no voy a hacer simplemente el cálculo de la manera más sencilla, tengo que hacer un esfuerzo por acordarme muchas de las propiedades del producto, el cociente, la suma, la resta de expresiones algebraicas. Si no me acuerdo de esas propiedades, estoy en el horno, porque estoy en una carrera que es ingeniería, que todas las materias, o la mayoría de las materias, se basan en cuestiones matemáticas, aritméticas, que debo conocer. Y no puede ser que yo tenga la duda, cuándo se puede aplicar la propiedad distributiva y cuándo no, qué es un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, yo voy a aprovechar estos ejercicios para repasar alguna de esas cosas. Los que ya la saben bien, hagan como quieran, obviamente verifiquen el resultado. Y los que no las tengan claras, pueden hacer estos ejercicios uno por uno, del más sencillo al más complicado. Acá me pide que, dado el polinomio P de X, 2X cuadrado menos 3, y Q de X igual a X a la cuarta, calcule estas expresiones. Y de cada resultado, que indique el coeficiente principal y el grado de ese resultado. Bueno, vamos primero con P por Q. P por Q es la multiplicación, el producto de estos dos. Es 2X cuadrado menos 3, por X a la cuarta. P y Q. Acá la forma más sencilla es hacer la propiedad distributiva, aplicar la propiedad distributiva del producto respecto de la suma o diferencia. Y me queda, X a la cuarta por 2X, 2 por 1 es 2, X al cuadrado por X a la cuarta, sumo los exponentes, y es X a la sexta. Menos por más ahora es menos, 3 por 1, acá hay un 1, 3X a la cuarta. El coeficiente principal, A sub 6, sería de grado 6, es 2, y el grado es 6. ¿Sí? El grado de este polinomio. No hay nada raro, no hay mucho más para hacer acá. Bueno, el otro cálculo que hay que hacer es P más 3Q. P más 3Q. Acá hay que recordar que tenemos que separar en términos, así que sería 2X cuadrado menos 3. Eso es P, está de más este paréntesis. Si no hace falta no lo pongo. Y 3 por Q es 3 por X a la cuarta. Como no, si lo iba a multiplicar hacía falta poner un paréntesis, pero como hay que sumarlo, no hago nada de eso. ¿Qué me queda acá? Bueno, ya está. Otro elemento con X a la cuarta no hay, así que es 3X a la cuarta más 2X cuadrado menos 3. El término A sub 4, el coeficiente principal es A sub 4, el de este, y es 3. Y el grado es 4. Nada raro. A ver, la otra expresión. P más 2X multiplicado por X y multiplicado por Q al cuadrado. Q al cuadrado. O sea, P es esto. 2X cuadrado más... Perdón, 2X cuadrado menos 3 más 2X. Esto es un nuevo polinomio. Multiplicado por X y por Q al cuadrado. X a la cuarta, todo elevado al cuadrado. No hay mucha cosa rara para hacer. ¿Qué me queda? Acá tengo 2X cuadrado, lo voy a ordenar. 2X cuadrado más 2X, menos 3. Esto me queda. Cuando hay potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Tengo X por X a la 8, 2 por 4, 8. Y puedo sumar esto. Vamos a hacerlo bien paso a paso. Acá me quedaría X a la... ¿Cuánto? X solo es X a la 1, por X a la 8, X a la 9. Y ahora hago la distributiva. O sea que me queda... X a la 9, por 2X cuadrado. Acá hay un 1, ¿eh? Siempre que estás multiplicando hay 1. 2 por 1, 2. X a la... 9 más 2, 11. Más 2X por X a la 9 es... 2X a la 10. Sumo este 1 que hay acá con el 9, me da 10. Entonces, menos por más, menos 3 por X a la 9. Coeficiente principal, perdón, a 11 sería acá, es el 2. Y el grado me da 11. Creo que sí, 11. Ahí no hay mucha historia, mucha cosa para inventar. Bueno, ahora, en el próximo video, hacemos unas cositas un poquito más raras. ¿Sí? Un poquito más elegantes también. Gracias. Gracias. Gracias.